tuto arte hola amigos bienvenidos a tuto arte hoy presentaremos una melodía que se llama enamorado de un fantasma del grupo liberación por lo cual hemos invitado a nuestro amigo agustín para que nos ayude con este tutorial esperamos que les guste bueno esta canción está en re mayor y la para tocarla se ocupan por lo menos tres sonidos el primero son pianos el segundo son campanas normalmente el sonido de este roland de 50 y finalmente usamos strings o cuerdas para terminar la última parte ahí les va la primera bien en lo voy a hacer más más lento para desglosarlo un poquito la primera parte usamos la mano derecha con sextas hacemos esto mientras que con la izquierda hacemos el semitono y posteriormente hacemos y enseguida volvemos a dar el siguiente toque ponemos el acorde de sol y terminamos con el re y continuamos con el siguiente sonido ya no usamos la izquierda nada más la pura derecha ahora hacemos el último sonido con sencillas y al final acabamos con sexta y eso sería tú 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 tú